Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Está Graciela en la línea telefónica. Aprovecho para saludarte con muchísimo gusto, querida Graciela. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Javier? Yo también para mandarte un abrazo enorme y agradecer esta llamada. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de poderte escuchar, querida Graciela. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está la familia, tu marido, tus hijos? ¿Cómo están? Bendito Dios, todos bien. Bueno, ya sabrás con la angustia que vivimos todos en estos momentos, en estos días, el miedo de lo que está pasando y la angustia de estar separados como familia. Toño, por ejemplo, en Miami, pues todos teniendo que estar cada quien en sus casas y demás, pero pues lo que estamos viviendo como en el mundo entero, ¿no? Pero gracias a Dios, dentro de todo estamos bien. Pasamos un susto muy grande por lo que está viviendo Toño, mi hermano y su familia. Al principio, pues fue un shock enterarnos que estaban contagiados todos porque pues nunca sabes tu cuerpo cómo va a reaccionar y efectivamente Toño, bueno, pues se le complicó, ¿no? Yo siento que son esos casos que te dicen, bueno, hay gente que es asintomática, hay gente que tiene síntomas muy leves, hay gente que se complica y hay gente que se pone muy grave. Creo que Toño está en eso de se complica. Toño, pues, bueno, pues, ya tuvieron que tomar la decisión y llevarlo al hospital, bendito Dios, porque creo que fue justo a tiempo. Toño ya llevaba muchos días con calentura, muchos días sintiéndose mal y él estaba, mi cuñada, checando constantemente su oxigenación y cuando vio que la oxigenación empezaba a bajar, fue cuando pues tomó la decisión de la mano de su doctor de llevarlo al hospital y sí, llegó al hospital y obviamente sus pulmones comprometidos y más, pero bendito Dios, Javier, muy a tiempo, o sea, nunca en la vida ha estado entubado, nunca lo entubaron, nunca, siempre tuvo un contacto con, ha estado en contacto con nosotros en el chat de la familia que tenemos y él mismo platicándonos cómo va todo y poco a poco, todos los días me siento mejor, oye, me pusieron un tratamiento maravilloso que es el plasma que está funcionando muy bien, este, que para todos los que no sepan, bueno, pues, las personas que han estado contagiadas y se han recuperado, han creado anticuerpos y donan sangre y eso está ayudando muchísimo a los pacientes, entonces, pues, ojalá que a través tuyo podamos también pedirle a todas estas personas que ya salieron de esto y que tienen anticuerpos que lo hagan, porque a mi hermano esto de verdad le ha cambiado todo, y poco a poco, pues, te digo, todo va saliendo mejor, 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 y ahorita, pues, yo creo que ya está mucho más del lado de está bien que está mal, y es una tranquilidad para nosotros, Javier. Me da muchísimo gusto escuchar eso, querida Graciela, estuvo en el hospital, está en el hospital, pero nunca pisó. No, está en el hospital, sí. Sí, pero nunca pisó terapia intensiva, o sí. Sí, esto llegó a terapia intensiva, porque así llegan los pacientes cuando, cuando entran con un cuadro así, porque tienen que estar monitoreados las 24 horas. Sí. Y por precaución y por, para una atención mucho más personalizada, pero ya está bien, ya, o sea, cada vez está mejor. ¿Sigue en terapia intensiva, Graciela? No. No, ya salió. Está hospitalizado, eso es lo que sabemos. ¿Qué cosa? En el hospital, pero, bendito Dios, ya, ya no como un paciente de terapia intensiva, ya está mucho mejor. El doctor nos dijo, justo hace ratito, mi cuñada que avisó que está, que este proceso es lento, pero que Toño va reaccionando muy bien, se va desinflamando muy bien sus pulmones. Entonces, bueno, como familia, no sabes, como todas las mañanas que recibimos noticias, no regresen al mal cuerpo, porque de verdad esto está muy feo. Hay que cuidarnos y hacer conciencia en las personas, que no es un juego, que si te pega y te da fuerte, está horrible, y la pasas mal. Así es. Entonces, pues, a cuidarnos todos y a cuidar a los que amamos. Carla, mi cuñada y mis sobrinos, también están contagiados. El besoso de mi sobrina, la nana de ellos que lleva 25 años con ellos, todos en la casa se contagiaron, pero todos con diferentes síntomas. Algunos un poco más fuertes, otros, mi cuñada, por ejemplo, no siente nada. Pero al final sí hay uno que la pasa mal, de verdad, es horrible vivir esto. ¿Ellos se contagiaron ayer en Miami? En Miami, pero aparte no saben ni cómo, porque creo que no hay personas que se cuidan más que ellos. O sea, hablábamos y ellos eran los que nos decían, por favor, cuídense mucho, no salgan, nosotros no salimos a ningún lado, nos traen el súper y lo limpiamos muy bien antes de entrar a la casa, nos traen de comer y limpiamos todo. Entonces, no es tampoco como que, ay, sales a la calle, no, es que realmente sí te puedes contagiar en cualquier momento con cualquier cosita, pero no hay que buscarle de más a las personas que veo que de repente salen y no traen tapabocas y no dicen, no, hombre, a mí no me pasa nada. Bueno, a lo mejor a ti no, porque a lo mejor tienes la fortuna y la bendición de que no te suceda, pero a tus seres queridos a lo mejor sí les puede pasar. Entonces, siento que esta pandemia también es un ejercicio de amor al prójimo. Así es, así es. O de respeto, ¿no? Ya deja tú el amor, ¿no? De respeto. Oye, ¿y toda su familia también está aislada? Sí, todos están aislados. Y en observación, ¿no? También están cada uno un poco aislados, porque tampoco creo que puedes estar muy juntos por la carga viral. Pero bueno, todos, hoy Carla, mi cuñada nos dijo, todos amanecimos mucho mejor. Ya en este proceso llevan más de 10 días. Sí, justo te iba a preguntar eso. Ya están como más para que esto termine. Que de todas maneras es un proceso muy largo. Ahora, como en 10 días tienen que hacerse una prueba, esperar que salga negativa, y después de eso esperar 15 días y volverla a hacer para ver si son negativos y no contagian. O sea, sí es un proceso bastante largo. Pero podemos dar gracias a Dios hoy de que todos están saliendo, de que Toño, mi hermano, se está recuperando. ¿Sabes? También es muy fuerte, porque ayer se expandió la noticia de lo de terapia intensiva. Sí, 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 sí. Y no de la mejor forma. Sí, qué cantidad de personas nos hablan, nos preguntan, nos... Y digo, qué querido es mi hermano, bendito Dios, lo que ha sembrado tan bonito, que todo el mundo se preocupa. Pero tampoco queremos que lo visualicen en un terapia intensiva gravísimo, como tantos casos. Bendito Dios, no es el suyo. O sea, les pediríamos que lo visualicen como está pasando ahorita, en salud, en sanación, en recuperación, porque así va. Y yo creo que eso es lo importante, que él va saliendo muy bien y que gracias a Dios podemos platicarlo así. Así es. De hecho, nosotros íbamos a platicar con Toño Mauri el día que informó, bueno, nos cancelaron ese mismo día la conversación que íbamos a tener con él vía Zoom, porque ese día justamente informó que se había contagiado del virus. Íbamos a hablar de la serie de Miguel Bosé y la segunda temporada de Luis Miguel, ya que su casa productora forma parte de estos proyectos. Y ese día iba a arrancar una película también en España, creo. Y ese día nos cancelaron la entrevista, el mismo día, y nos informaron que tenía el virus. Nosotros decidimos no compartirlo de esa forma y esperar a que lo hiciera él directamente. Ay, Javier, gracias. Porque aparte a él le dio desde el principio muy fuerte. Él empezó con todos los síntomas, a todo lo que daba, pero él creyó que era una infección en el estómago porque le empezó por el estómago. ¿Ha habido varios casos así? Sí. Y entonces dijo, no, es una infección. Y luego dijo, no, mejor vamos a hacernos la prueba, me voy a hacer la prueba. Y se hizo una prueba de sangre y salió negativa y se confió y dijo, ah, no, entonces tengo una infección y tengo un poco con alguna gripa o algo, pero dijo, no, me voy a hacer la del hisopo. Y gracias a Dios se la hizo y a los dos días le llegó, pues, que era positivo. Y ahí cambió todo, tuvieron que ir a hacerse la prueba todos y todos salieron positivos. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado también porque al confundirlo puedes salir o puedes no extremar esas precauciones para el contagio. Así es, así es, Graciela. Y mejor cuando tengas algún síntoma, esperar en casa, hacerte la prueba y pensar a lo mejor que cualquier gripita ahorita, pues, yo creo que amerita una prueba. Sin duda. Y estar súper, súper bien cuidado por los demás también, por ti y por los demás. Cualquier síntoma, ¿no? Cualquier síntoma. Cualquier síntoma. Así es, Graciela. Pues, caray, qué bueno escucharte y que dentro de todo, Toño, pues, esté recuperándose. Esa creo que es la noticia. Lo de la terapia intensiva, sí, suena fuerte cuando se dice de cierta manera, pero bueno, ya escuchándote es prácticamente un asunto que tiene que ver con el protocolo. Él ya no está ahí, está en el hospital y recuperándose positivamente. Creo que ese es el resumen al final, Graciela. Oye, ¿no extrañas la actuación? Sí, Javier, la extraño mucho, pero ahora estoy de fotógrafo. Ah, qué interesante. Estoy de fotógrafo. A ver si me sigues y a todas las personas que te escuchan, ojalá. No, yo... Que es Gemauri-bajo. Ajá. Y ahí, pues, estoy haciendo, justo acabas de publicar mis primeras fotografías de una editorial en Londres. Ah, qué bien. Sí, estoy súper contenta, emocionada y ahí, ya sabrás, preparándome muchísimo. Llevo un año y medio tomando clases. Sí, lo sé. Llevo más de tres años ya haciéndolo de una forma más profesional. Y ahorita, últimamente, pues, ya a todo lo que da. Muy bien, pues, felicidades por eso, querida Graciela. Te mando un abrazo enorme. Gracias. Salúdame a tu marido, por favor, con todo cariño. Claro que sí. Compartimos un vuelo de Miami a México muy entretenido. Muchas gracias. Salúdamelo mucho. Él te estima muchísimo. Y yo a él. Seguramente, ahorita le va a dar mucho gusto. Te mando un beso y un beso a todos. Y gracias por su preocupación y por esta llamada. Estamos al tanto, querida Graciela. Gracias por tomar la llamada. Un besito, Javier. Igualmente. Muchas gracias. Es Graciela Mauri, señoras y señores, ahí dándonos los detalles acerca de la... de la salud, del estado de salud de su hermano, Toño Mauri. Afortunadamente, pues, se está recuperando. Se puso complicado, pero se está recuperando. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.